Porque un día tuve un sueño Porque en él veía mi mañana y el del pueblo que me vio nacer Porque pienso en los que más quiero En mis padres y en mi familia Por mí Porque esta vez voy a hacer las cosas bien Porque quiero ser alguien en el futuro Porque sé que el futuro está en mis manos Porque sé que no será fácil Pero estaré preparado para afrontar al mundo Porque todo depende del empeño De la garra y de mi esfuerzo para salir adelante Porque quiero recordar estos momentos Y estar orgulloso de haber tomado una buena decisión Porque tengo al mejor aliado para lograr mis objetivos Porque yo sé elegir bien Elijo la mejor Academia Preuniversitaria Grupo Uni Somos tu mejor opción Girón en equipa 701 esquina con Girón Unión Búsquenos en Face como Grupo Uni Inicio de clases 5 y 12 de enero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!